¡Hola mi gente! El día de hoy no vamos a preparar absolutamente nada. Fui nominada al tag de las 10 preguntas por nuestro amigo y compañero Cristian Usmex. Yo les dejaré la información de él ahí en comentario para que vayan y le digan, ¿sabes qué? Guerrero sí cumplió con el tag. Les voy a hacer este tag tan rápido que ni cuenta se van a dar que me vieron, ¿ok? La primera pregunta es, ¿tienes una manera especial para saludar? Claro que sí es. ¡Hola! Y bienvenidos a nuestro canal Guerrero y sus sabores. El día de hoy les voy a preparar y les digo la receta que les voy a compartir. La número 2 dice, ¿por qué empezaste YouTube? A la familia que me son sacó, hombre. A mi esposo, mis sobrinas, la familia me decía, ¿por qué no abres un canal de YouTube y compartes tus recetas? Están buenas, guisas, sabrosón. Así que me animé y aquí estamos mi gente. La pregunta número 3 dice, ¿cómo defines tu canal? Mi canal es lo más básico en la cocina, lo más fácil que puedas buscar tú. Aquí en este canal lo vas a encontrar. Son recetas súper facilísimas de preparar, pero bien llenas de sabor, que yo con mucho gusto les comparto. Quizás hay muchas formas de realizar las recetas que yo les doy, pero esa es mi forma en la que yo cocino y les comparto con mucho cariño, ¿ok? La pregunta número 4 dice, ¿has pensado en dejar YouTube? No, claro que no, pues si apenas voy empezando. ¡Oyeme! La número 5 dice, ¿tienes fans o haters? No creo que tenga haters, no creo que tenga haters, pienso que realmente cuando te dejan un no me gustes porque realmente no les gustó esa receta o tu forma de prepararla, pues no les gustó. Pero eso motiva a uno para que algún día ellos regresen y vean alguna de tus recetas y digan, esta sí me gustó. Así que yo no tengo haters, solamente tengo gente que no les gustó ese platillo en ese momento. La pregunta número 6 dice, ¿cuál es tu meta en YouTube? A dejarles un buen contenido, dejarles un buen contenido que cuando pasen los años digan, sabes que hoy se me antojó una receta sencillita de Guerrero y sus Sabores y voy a ir a verla. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Que la gente me recuerde, me recuerde por alguna de mis recetas. A la número 7 dice, ¿cuál es tu primer canal que te suscribiste? Ya hace mucho tiempo, yo me suscribí al primerito fue Karol del Toro, porque andaba con ese yo, ese impito de adelgazar. Así que yo fui y me suscribí al canal de Karol del Toro. Fue en el primerito canal, después me volví a suscribir a su segundo canal, así que ella fue la primerita, ¿ok? Número 8, ¿te has quedado sin ideas? No, mi gente, ideas, hay demasiadas ideas tengo yo. Y de tantas que tengo, a veces no sé ni cuál hacer. Me quedo sin hacer ninguna, porque hay demasiadas ideas, demasiadas recetas en mi cabeza. Que yo espero que cuando se las vaya compartiendo, pues ahí estén presentes para que me vean. La número 9 dice, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera empezar YouTube? Mi gente, esto no es fácil, es muchísimo trabajo. Así que si tú estás pensando abrir un canal en YouTube, tienes que ser muy constante. Estar cumpliendo, no cumpliendo, sino apoyando a los que vienen detrás de ti, a los que te dan su apoyo. Porque no es lo mismo nada más suscribirse y ya, ese sería solamente un número. Lo importante es de que tú mantengas a esas personas que están ahí contigo. De nada sirve de que tú vayas y te suscribas a un canal, te regresan una suscripción, pero eso es todo. Te darás cuenta tú al paso del tiempo de que lo que necesitas es estar apoyando a esas personas para que esas personas vengan y te apoyen a ti. Y así vas a crecer muy rápido, pero tienes que ser muy constante. No es de que voy a subir un videíto o algo y a los dos meses vuelves a subir, no. Mientras estás empezando y te das a conocer, no nos podemos dar el lujo de tomarnos meses de vacaciones. Es estar constante, por lo menos un videíto a la semana, tienes que subir. La pregunta número 10 dice, ¿por qué decidiste ese nombre para tu canal? Yo quería que mi canal llevara algo de mi estado. Y muchas de mis recetas tienen ese sazón o ese sabor de guerrero. Así que por eso decidí. Y también sé que no toda la comida que yo les comparto es del estado de guerrero. Pero si van con ese saborcito o ese sazón que le damos a la comida de guerrero. Así que por eso fue que decidí guerrero y sus sabores. Y eso fue todo mi gente. Esas fueron las 10 preguntas. Yo espero que se las haya contestado bien. Disculpenme si me pongo nerviosa. O disculpenme si ven que el ojo virolo se va como para acá. Es que yo me estoy viendo en la pantallita. Ok, disculpenme las carnitas. También estoy viendo que estoy un poquito cachetoncita. Esta cuarentena está haciendo efectos mi gente. Yo espero que les haya gustado. Y si fue así, te pido por favor que te suscribas a mi canal. Activa la campanita de notificaciones. Compárteme en tus redes sociales. También estarán apareciendo por ahí las mías. Si en dado caso quieres visitarme en alguna de ellas, yo ahí te espero. Dicen que uno tiene que nominar a personas para que hagan este tag. Pero yo se lo dejo a su criterio. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Te vas a divertir. Vas a sentir que te mueres de los nervios. Pero no pasa nada. Tú tranqui, ok? Así que el que quiera hacer este tag, bien puede hacerlo. Deje ahí en comentario que ellos lo van a hacer. Y yo les pongo ahí para que vayan y los visiten también a ustedes, ok? Muchas gracias mi gente. Yo me despido como siempre y nos vemos para la próxima. Bye! 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 Chau.